¿Y ahora? Bueno, ahora llegó el momento de Jairo Estracha que, como hoy no quiere hablar de lo deportivo, va a hablar de algo que anda bárbaro, es genial, está espectacular, no falla, gana 8 a 0 todos los días y es nuestro país. ¡Buen día! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Gracias querido. Bien, gracias por tenerme aquí. Día de paro, recién dio toda la información de servicio mi compañera Evelyn. También recordando que están parando todos los gremios del transporte sin la Unión Transviario Automotor, la UTA, que es el gremio de los colectivos, que convocó un paro para mañana. La diferencia es, puntualmente, que todos los gremios del transporte, menos los bondis, están convocando un paro contra el gobierno por la privatización de las Unidas Argentinas, por el aumento de la pobreza, por el recorte a los jubilados, por el modelo de mi ley. Eso es lo que, con el disparador de aerolíneas, cuestiona todo el mundo gremial del transporte sin los colectivos, que incluyó en el día de hoy también movilización, como dijo mi compañera Evelyn, de unos 500 cortes en todo el país, de organizaciones sociales que se sumaron a una protesta que tiene ese despliegue y que la gente está viviendo desde anoche. Incluso muchos que volvían de la cancha ya sin tren, aparte habían perdido el tren hacia la final. Dicho eso, se autogastaba. Pero bueno, así está mi cabeza, sepan disculpar, y estoy dando todo profesionalmente. Lo sabemos. Consulta, ¿por qué no pararon hoy los colectivos y mañana sí? Porque la Unión Trabalante Antranviar Automotor está encabezando, está negociando una paritaria. Entonces, el mensaje que manda el titular de la UTA... ¿Te banco un día? Sí, es dos mensajes en uno. Uno es, mirá, yo no estoy contra tu modelo de país, estoy negociando salarios. No soy como todos esos sindicalistas que te están poniendo palos en la rueda. Ah, lo vi en mi Argentina. Bueno, ahora voy a ir a ese tema. Le dice, yo estoy negociando una paritaria. Hoy hay una reunión del secretario de Trabajo con el gremio para tratar de darle algún tipo de negociación y que levanten el paro. Porque al ser una discusión salarial con los colectivos, siempre está atado a que guita de subsidios recibe los colectivos. Entonces, el Estado puede intervenir ahí con algún tipo de giro de guita para que el que iba a hacer paro reclamando más salario, dado que hay más plata del Estado para que le paguen mejores salarios, pueda levantar el paro. Así que, por eso, los colectiveros representados por la UTA se diferencian de los gremios que hoy están convocando al mundo del transporte a parar y que, como dice Andy, el gobierno se para en una posición para decir, che, pero mirá a los que están llamando a parar. Están llamando a parar los camioneros que representan Pablo Moyano. Está llamando a parar el mundo de los pilotos aeronáuticos que representa Pablo Viró. Está llamando a parar el mundo de los maquinistas que están representados en la fraternidad por Omar Maturano. Y cuando te empiezas a jugar esos nombres del mundo sindical, el gobierno saca una carta de su manga que tiene un componente de verdad, como los demás, es, che, pero muchos de esos tipos están hace décadas, no pueden justificar la forma en la que viven y viven de una manera muy distinta de sus representados. Vos vas a dejar que esos tipos te llamen a parar, no estarán ellos defendiendo sus privilegios, instala el gobierno. Y entonces se termina instalando una discusión donde hay una agenda de reclamos que tiene componentes ciertos, situación de los jubilados, aumento de la pobreza, salario de los trabajadores y gente que está en contra de la privatización de Aerolíneas Argentina, pero convocada por muchos tipos que tienen poco para defender cuando se habla de ellos, porque están en los gremios hace décadas, no permiten la competencia interna, no hay democracia sindical, no pueden justificar su patrimonio. Entonces el gobierno opera sobre esa parte de la realidad y hace algo impresionante para ser un gobierno libertario que no quiere el Estado. Usa el Estado a pleno para decirle a la gente lo que tiene que pensar del paro. Es algo loquísimo, porque Milley es el tipo que no quiere el Estado. Y ayer en las estaciones de tren, como si fuera ciencia ficción, como si fuera George Orwell en 1984, como si fuera una novela de un Estado todopoderoso, transmitía este mensaje por los altoparlantes de las estaciones de tren. Escuchen, miren y observen. Los sindicalistas no te dejan trabajar. Por medida de fuerza de los gremialistas, Moyano y Viró van a cuidar sus privilegios. Este miércoles no habrá servicio de transporte. Si te obligan a parar, llamá al 134. Esto que parece el aviso de que no va a haber servicio de transporte, viene con la explicación que dijo al principio. Los sindicalistas Moyano y Viró no te dejan trabajar para defender sus privilegios, que es el mensaje que también mandó el portavoz presidencial Manuel Adorni y el secretario de transporte, Franco Mojeta, que dijo son pilotos del tren fantasma. Es cierto que ya en su momento los trenes han sido usados por este gobierno y los anteriores para bajar línea política. Hay que hacer poca memoria para acordarse de Sergio Massa empapalando con las estaciones de tren diciendo esto va a salir el tren, el colectivo, etcétera, si gana Milley. Usando también los medios públicos para hacer campaña. Lo loco es que acá hay un gobierno que supuestamente es anti-Estado, usando el Estado para bajar línea, como baja línea Cuba, para que la gente opine de un gremio lo que en parte es cierto, son impresentables los sindicalistas, pero hacen reclamos hoy que también son ciertos y la gente la está pasando mal. En un rato seguimos, si me bancás, porque hace tiempo que queríamos charlar con él y es ahora, son oportunidades que tengo que agarrar. El secretario de Transporte. No, no, le mando eso a... Me parece una nota clave, Franco Mojeta. No, no, no. Para analizar. No, no, no. Pablo Mojano está en línea. No, no, no. Alguien que realmente viene de ganar un clásico no vive en nuestro país en este momento, vive en Paraguay. Es el actual director técnico de la Olimpia de Paraguay. Y hoy hablamos en este cumpleaños de Diego, con alguien como Diego, que te genera mucho amor, bueno, a mucha gente. Esta persona también te genera muchísimo amor, muchísima empatía, muchísimo cariño. Lo amo. Te genera amor. Y estoy muy feliz de poder charlar con él, porque además le está yendo bien como director técnico y se nos pone muy contentos. Y es, no es para vos, es Martín Palermo. ¡Buenos días, Martín! ¡Buenos días, Martín! ¡Buenos días, Martín! ¡Ahí está, Martín! ¡Ahí está, Martín! ¿Me escuchan? ¡Sí! Hola, buen día, Andy, ¿cómo estás? Saludos a toda la mesa. Hola, Martín. Bueno, venís de ganar un clásico y me gusta porque cada futbolista o técnico en este caso ahora tiene clásico que le toca en este momento. En este momento el tuyo era el de la Olimpia y lo ganaste 3-0, ¿no? ¿Contra cerro? Sí, la verdad que fue un fin de semana muy lindo, que se disfrutó ganar el clásico. Era mi cuarto clásico, los tres anteriores los habíamos empatado. Y bueno, la verdad que el otro día fue una fiesta increíble lo de la gente y bueno, la satisfacción de haber ganado y bueno, pero ya es tan rápido todo que hoy volvemos a jugar por la Copa Paraguay y bueno, también estamos ahí en carrera, estamos en cuartos de final y bueno, queremos pelear las dos competencias. Así que la verdad que disfrutando mucho del momento que me está tocando acá en Paraguay con el equipo de Olimpia. Qué bueno. Ahora, estás en Paraguay, lo que a mí me produce, que calculo que a muchos, que te queremos es, qué bueno, me alegro que te esté yendo bien. Estoy muy afuera de lo que está pasando en la liga de Paraguay, solo sé que te está yendo bien, pero ese amor lo debés recibir en un punto, ¿no? Qué sé yo, la gente que te quiere, que te sigue, que te agradece por tanto tiempo. Bueno, ahora estás en otro rol, vamos con esa, somos todos de Olimpia y veremos qué pasa. Vos, ¿cómo lo vivís también ahí, no? Porque ser técnico en otro país, tenés que entender el fútbol, tenés que entender otra idiosincrasia, si vienes cerquita a Paraguay, no tiene nada que ver con, me imagino, con lo argentino. No, bueno, pero creo que lo que se asemeja mucho es lo que es el hincha de Olimpia, la verdad que es muy pasional, el otro día obviamente el marco de la cancha fue increíble, el recibimiento cuando terminó el partido, el estadio estaba repleto, la convocatoria del hincha de Olimpia es, obviamente no busco comparaciones, pero es muy pasional, semejante a lo que uno ha vivido en toda esa época con Boca y mucho es el equipo más importante del país y bueno, hoy hoy disfrutando de, la verdad, mi estadía acá en el país y en Asunción principalmente con la familia, me hacen sentir muy cómodo del momento que llegamos al país, la verdad que estoy muy contento, muy adaptado y bueno, disfrutando del día a día, creo que es eso como entrenador es disfrutar el día, no ir más allá de lo que vas viviendo en cada momento y la verdad que sí, era conocer un poco todo, como vos decís, la idiosincrasia del país, lo que es el fútbol también, el torneo paraguayo, conocer muchas cosas que más allá que uno ha venido a jugar, ha enfrentado distintos equipos, cuando me tocó jugar libertadores, sudamericana, pero no es lo mismo cuando uno es entrenador y tiene que venir y conocer más que nada la mentalidad de jugador paraguayo y saber también adaptarse a cómo se vive acá el fútbol. Claro, y después me imagino porque hay algo de los entrenadores de lo técnico que vamos a jugar así, podés equivocarte los cambios, acertar lo que sea, pero hay algo que es mantener un equipo, es decir, que vos lo sabés mejor que nadie, que el vestuario, que confíen en voz, que vos motivarlos, transmitirles que den lo mejor, ahí supongo que obviamente te conocían todos porque fuiste muy grande como jugador, ya van pasando los años como técnico, a mí me cuesta todavía, porque digo, todavía si te veo 10 minutos más te digo, pero no estás para volver un poco a jugar la cancha, ya me lo dijiste varias veces que no, pero hay mucho que es el grupo, es otro rol que se juega, el manejo del vestuario, de gente, es muy distinto además de la técnica. Sí, yo creo que eso es en todas partes del mundo, creo que para todo entrenador lo importante es encontrar esa buena convivencia, esa buena energía en el grupo, gente que obviamente esté comprometida con la institución, obviamente con referencia a mí también, el que obviamente uno tiene que tomar decisiones, pero que la realidad, el jugador tiene que ser profesional, tiene que entrenarse, prepararse para, obviamente de cada uno, buscar ser cada día mejor en lo que hacen y bueno, y obviamente... No sabemos qué, no sabemos cómo llenar esto, que es un tema de Zoom, si nos está escuchando Martín, ahí a veces es un tema de Wi-Fi, ahí volvió, volvió, volvió Martín, dale. Hola, hola, sí, sí, que te decía, bueno, la convivencia es lo más importante a lo que yo busco en todo plantel, creo que el día a día de uno estar cerca, de ayudarlo, de buscar más que nada en los jóvenes, encaminarlo en la carrera de jugador de fútbol, creo que eso es lo más importante. ¿Quiénes te marcaron a vos como técnicos de los que tuviste, que dijiste, este me enseñó mucho, que vos te ves ahora, viste como cuando uno es padre y se ve diciéndole a tus hijos cosas que tu papá te decía, decís, ahora lo entiendo, ¿te habrá pasado algo de eso como técnico? Sí, obviamente, todos, todos, creo que cada uno siempre vas adquiriendo cosas que te han marcado en determinados momentos, desde mis inicios en inferiores, en estudiantes, como después cuando me tocó la etapa como jugador ya en primera división en estudiante, técnico que me han hecho, obviamente, en esa formación, haciéndome no solamente lo que es ser jugador, sino también persona, yo lo tomo a ellos como grandes en mi carrera, como que me educaron, me formaron y me ayudaron a recorrer un largo camino como jugador, pero hoy también como entrenador, como persona. Entonces, tanto, como te digo, Daniel Romeo, que me hizo debutar en estudiante, como el profe Córdoba en esa época, también cuando yo me consolidé en el primer equipo, como desde mis inicios en Boca, ¿no? Desde el bambino que me llevó, desde Carlos Bianchi, que obviamente esa etapa tan exitosa, el Coco Basile, Bielsa en la selección, y obviamente mi última etapa ya grande con Diego, tenerlo a Diego como entrenador, fue todo lo que uno hubiese querido a lo largo de mi carrera, obviamente. Hoy ese cumpleaños de Diego, Martín, justamente hoy hablamos temprano con Arcucci, hablamos un poco recordando eso, es difícil separarte de Diego porque creo que esa épica de la clasificación del Mundial, ese Mundial contra Perú en el Monumental, con la lluvia y los charcos y el mito de Martín y todo eso, va a quedar ya en la historia del fútbol, ¿no? La palomita de Diego. La palomita de Diego y, bueno, el Mundial, lo heroico tuyo y lo mítico y lo épico está relacionado juntos también, ¿no? Tenés toda tu trayectoria, pero ese momento con Diego fue increíble. Sí, a ver, con Diego había un vínculo muy lindo que, obviamente, no es solo ese momento de la selección, de ese gol, creo que hay algo que me unió desde muy chico a mí, desde verlo a veces desde muy chiquito en la televisión y verlo y era como que conectaba con algo que me generaba a mí en esa persona que, bueno, no es jugador de fútbol. Creo que Diego tiene un aura tan especial que, bueno, a mí me llevó a eso, ¿no? A ese amor que hoy siento y sigo, sigo obviamente sintiendo su ausencia, el no estar, el que a veces uno, porque Diego aparecía, quiera o no, todos los días algo de Diego aparecía o en televisión o en alguna noticia. Entonces, hoy es como que falta algo, es como que, no sé, había un partido de la selección y Diego estaba. Había un partido de Boca y Diego estaba en el palco. Partido de tenis, de tenis, de hockey, ¿no? Iba a apoyar cualquier cosa. No, estaba en todos lados. Diego, como decís, era un partido de los Pumas y estaba, era la de la Leona y estaba, y de Vole y estaba, y había un evento y Diego estaba. Y si Diego tenía que decir algo acerca de política, de lo que se le cantara, Diego hablaba y Diego era palabra santa para mí. Entonces, es como que, en el día a día, su ausencia es notoria, porque para mí, si vos me decís, mañana me toca no estar más en esta vida. ¿Y qué es crecer? Ser Diego Maradona. Pero no Diego Maradona, el futbolista. Diego lo humano, Diego su corazón, Diego su persona, Diego lo que era él o lo que generaba y lo que transmitía. No lo que él hizo dentro de la cancha, porque él fue único. Pero para mí ese amor es la persona en sí de Diego Maradona. Qué loco eso, imagino, además vos explicándole a tus hijos quién era Diego, porque en un punto son todo generación, generación la selección, Messi ganó todo y es realmente increíble, ¿no? Lo de esta selección, vos lo sabés mejor que nadie, los conocés, pero claro, tenés que explicarle algo que por ahí no vivieron tanto y bueno, pero que para vos fue súper importante. Sí, y obviamente que hoy por hoy con el tema de lo que son las redes sociales y lo que todo lo que uno puede ver, desde mi hijo Gianluca con ocho años busca todo el tiempo cosas y más que con fútbol, con cosas que uno va buscando, hasta encuentra cosas mías que a veces, o yo no sé, obviamente no se las pude haber contado todas y él ve o sus compañeritos en el colegio. ¿Pero sabe lo grosso que es Palermo, Gianluca? Y lo va viviendo, lo va sintiendo en distintos momentos que me toca ir quizás a lugares donde hay mucha convocatoria de gente o algún partido de fútbol y solo mi presencia hace que que él vea que la gente se me acerca y quiera sacarse fotos y bueno, y él ahí a veces es como que vive situaciones que bueno, no las vivió nunca y lo disfruta, pero también es medio incómodo para él porque a veces se siente hasta que está pasando. Claro, invadido, invadido. ¿Por qué tanto? La gente quiere algo del padre, una foto, algo. Martín, yo te quiero preguntar por dos momentos. El primero, si recordás la primera vez que lo viste personalmente, ¿qué te generó? Y la segunda, ¿cuál es el recuerdo que más atesoras de los que compartiste con él? A ver, yo dentro de la cancha, el momento ahí de conexión fue en la bombonera un Boca estudiante y yo como capitán de estudiantes y él de Boca y fue tenerlo ahí enfrente en el sorteo, en poderle hablar y decirle que quería su camiseta y bueno, creo que el recuerdo más lindo que tengo de él es su camiseta que me regaló después del partido que yo pensé que no la iba a poder ni tener o que se acordara de dármela y después, bueno, fueron todas más encuentros también muy personal, muy íntimo, de pasar cumpleaños de él, como él pasar momentos también conmigo en distintas situaciones, personal, momento difícil, él siempre estaba, entonces como que yo creo que hasta estaría en este momento de lo que el momento que me toca estar viviendo como entrenador, él estaría muy presente, me acuerdo mi inicio en Godoy Cruz, que una vez me lo encontré en Mendoza, en un evento y él me contaba todo, sigo a tu equipo, juegan así, vas bien, y yo decía, no podías creer, claro, que mire Godoy Cruz y que sepa del equipo, de los jugadores, y bueno, y eso tenía Diego, eso era único, para uno poder encontrarse y que Diego Maradona esté pendiente de vos, o sepa de vos, o nada, esos abrazos, había una conexión y ese amor que lo sigo sintiendo hoy. Martín, uno de, uno de los peores momentos de tu vida, no sé si el peor, pero seguramente de los peores, él se apareció ahí solo, ¿no? ¿Es cierto? Eso nunca te lo pregunté, pero, pero hoy por ahí es el día para, para hacerlo. Él te apareció solo de la nada, ¿es verdad esa historia? Sí, bueno, seguramente será el momento cuando, cuando falleció Estefano, que, que, bueno, se apareció al, al hospital con Claudia, obviamente revolucionó todo el, el, el hospital y verlo ahí fue, fue tremendo, pero bueno, era eso, eso era Diego, no era el jugador del fútbol, era la persona, el corazón que tenía y, y eso no, no se compara con nada. Ay, seguramente no, 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 no te lo olvidás más porque son esas, como decís vos, son las cosas de, sos crack como, como persona, ¿no? Más allá de todo, él tenía mucha, me parece mucha empatía a eso y, obviamente, te quería mucho, eso está, está más que claro. Estamos hablando con Martín Palermo, número uno, te, te extrañamos, sabés, siempre, siempre pensamos en vos, por eso insistimos tanto en una nota ahí, le mandamos un saludo a, a Gustavo, a Ceci, a todos los que hicieron posible ahí, Gustavo me dice, tratalo bien, eh, Gustavo, lo amamos, cómo no, no, tratar bien a Martín Palermo, no hay, no hay nada, pero está bueno Jairo, eh, fanático de, de River, pero no está, no está en un gran día, no está en un gran día. Yo en el nosotros de lo amamos, lo extrañamos, me abro un segundo, Martín, pero, este, qué tal, buen día, eh, te quiero hacer solamente, además de una pregunta termo de River, algo un comentario previo, porque yo te voy a decir algo sinceramente, sacándome la camiseta, siempre respeté mucho que vos eras alguien muy optimista, porque tal vez no quiero faltar el respeto, no teniendo todas las cualidades técnicas que tiene un dotado, se las arreglaba para hacer goles y goles y goles de todos los colores, y en mis charlas sobre fútbol con mis hijos o con gente que juega al fútbol, vos mirá a Palermo, que, voy a decirlo así, era un patadura, se cansó de ser un goleador en todos lados, si vos querés y podés, mucho menos Jairo, me parece que no, me parece que no, puedo ser que me haya equivocado, puedo ser que me haya equivocado, o hay algo de tu mirada de la vida, decir, che, yo hay cosas que no las sé hacer, pero igual voy a ser goleador en todos los lugares donde juegas. Nosotros lo tenemos como ídolo máximo, para mí es un crack, es un súper dotado, y vos tenés la libertad de decir preguntas, y tus elogios son realísimos. ¿Cómo estás pasando tu último día en Perros de la Calle, Jairo? Lo estoy elogiando. Dejémoslo escuchar, para mí es número uno, pero por ser bastante incapacitado emocional como sos vos, ilimitado, te entiendo de tu pregunta, te estoy elogiando, no, querido, pero obviamente, escuchémosle maestro, sí. A ver, creo que a esas referencias era lo que a mí me hacía, querer ser mejor y entrenarme y prepararme para que si era para alguno limitado o no era obviamente a la vista en el juego muy técnico, o que quizás tenía hasta movimientos torpes o lo que sea, era lo que a mí me hacía querer entrenarme y ser mejor para eso corregirlo. Creo que obviamente al llegar al nivel de competencia que tuve y llegar a, obviamente, a exigirme, fue algo que fui mejorando y corrigiendo permanentemente, pero porque eso me hacía a mí despertarme el bichito que tenía dentro, decir, ah, este me dice que soy así, soy un burro, soy malo, bueno, no, que este, empatadura, bueno, y era como que yo me desafiaba mismo a todo eso y era lo que a mí me hacía todo el tiempo, querer hacer las cosas mejor, querer ser más exigente conmigo mismo en el día a día, pero bueno, eso también me ayudaba, que personas como él Como Jairo Llamamos a alguien de mantenimiento porque se le cayeron todas las plumas a Jairo después de hacer la pregunta Puede ser que yo esté sesgado porque nos hiciste el festejo jugando para estudiante con la meditación en la cancha de River y eso me quedó grabado Un poquito de más estuvo esa Martín Solo te hago una última pregunta de Termo Gallina ¿Estás conviviendo en el plantel con un prócer de Madrid como el Oso Prato? ¿Estoy equivocado o es correcto? No, es así, es así, bien con Luca, la verdad que bien, desde el momento que llegué obviamente tiene una gran participación acá dentro del plantel por su experiencia por todo lo que vivió obviamente en esa etapa en River pero bueno, a Luca lo conozco desde muy chiquito cuando por primera vez le propuse al coordinador de fútbol de inferiores en Boca a que lo probaran, a que lo vieran y bueno, él llegó, se probó, quedó ahí, creo que era sexta división me parece y bueno, ahí empezó su primera etapa en Boca después tuvo obviamente una carrera importante en distintos clubes y bueno, hoy ya obviamente está en esa parte final de su carrera pero que hoy por hoy tiene una importancia muy grande en el grupo para mí es un referente, genera muchas cosas en los jóvenes y bueno, convivimos en el día a día, dejamos de lado el Boca River total el Boca River y hoy obviamente priorizamos nuestro momento en Olimpia y bueno, la verdad que contento porque el momento tanto de él como el mío es bueno con toda la ayuda de los demás compañeros y la verdad que Lucas es un profesional también al 100% Martín, el Olimpia es el equipo de Alejandro Domínguez, ¿no? de presidente de la Conmebol es hincha de él su papá fue el presidente más exitoso en la era Olimpia cuando ganó las Libertadores y bueno, por eso tiene ese nombre tan fuerte ¡Qué presión esa! Bueno, hoy es otro el presidente hoy es Rodrigo Nogués quien me trajo y que confió obviamente en el proyecto que podíamos hacer juntos yo llegué en febrero, a mediados de febrero y a las dos semanas él asumió como presidente pero que ya habíamos tenido las conversaciones previas a que él iba a ser el presidente y quien confió en mí y en el cuerpo técnico para venir acá así que la verdad que estamos todos muy comprometidos con la institución y bueno, tratando de cerrar un buen año Subió al barco el partido de ayer de River, ¿lo viste? ¿Y mirás Libertadores o Futuro Argentino? Sí, todo el tiempo Todo el tiempo presidente del fútbol argentino miro todo, miro que el fin de semana Platense ganó el Clásico Argentino que Aldo Sibi iba a jugar la final por ascender a Primera División Claro, vos estuviste ahí en Aldo Sibi Se hizo tu ex equipo Entonces uno va mirando todo eso como obviamente si miro Boca, miro Estudiantes pero miro todo lo que es fútbol y tengo tiempo, lo que es Libertadores Sudamericana hoy obviamente nosotros jugamos pero está el partido también de Lanús con Cruzeiro entonces bueno, nada el fútbol es la pasión que me genera todo el tiempo que me lo generó la persona que estamos hablando y festejando su cumpleaños que es Diego Diego fue la persona en todo sentido que el reflejo de ese amor por el fútbol por la pasión que genera y bueno hasta donde el fútbol esté presente en mí Diego me va a estar acompañando ¿Dónde está la remera que te regaló esa que intercambiaste? ¿Dónde la tenés colgada o dónde la tenés guardada? No, yo tengo hecho un museo ahí en mi casa con camisetas y bueno está ahí colgada el otro día hablando bueno que mañana se va a hacer la presentación de la Fundación Maradona y bueno Claudia y Dalma me mandaron la invitación que no voy a poder estar por estas obligaciones de estar acá que volvemos a jugar el domingo y le decía que el recuerdo que tengo Diego es su camiseta lástima que nunca me animé a hacérsela firmar pero bueno ya con tener su camiseta es un montón que loco ¿no? porque un tema es cualquiera de nosotros puede decir no se la hice firmar pero vos compartiste la selección vos compartiste el momento hay declaraciones de Diego hablando de vos épicas y igualmente a veces uno te escucha y claro no lo tomás como un par ¿viste? creo que por lo que contás Diego siempre va a tener ese lugar que cuando vos eras chiquito lo conociste de esa manera y aunque lo conozcas de grande siempre Diego es Diego hemos compartido algún evento una obra de Dalma ¿te acordás la hija de Dios que estaba ahí para poca gente? o sea lo conociste mucho a Diego pero cuando hablás de él lo tenés como como ese Martín chiquito que habrá dicho algún día quiero hacer esto eso es lindo y aparte cuando yo hablaba o en alguna nota o lo veía hola Diego ¿cómo estás? y me decía tuteame ¿qué me decís? hablame normal no bueno pero es mi forma por el respeto por la admiración y viste como era Diego te quedaba puteada porque lo tratabas así y bueno fue hasta creo que recién a lo último cuando compartimos la selección y ya había otro otro vínculo me animé más a hablarle así de igual igual pero si no era siempre con con respeto ¿extrañás jugar profesionalmente? ¿extrañás el jugador o se supera una vez que uno lo cuelga lo botino y ya está? no creo que ya pasó el tiempo que tuve que hacer ese duelo que necesitas para decir ya está desde la cabeza ¿no? porque desde lo físico vos te das cuenta que te pones a querer hacer algo un poquito con los chicos que a veces me engancho a hacer eso que hacen el rondo como se le dice acá que uno va al medio y los otros te hacen correr y cuando vos querés no llegas a nada te pasean dos por hora y parece que yo voy a dos por hora a lo que va la pelota o al ritmo que van ellos entonces el físico no me da ahora la cabeza es tanto lo que uno a veces los partidos de copa una final o la selección y es como que uno se ve ahí ¿no? pero no la realidad que ya hoy tengo como muy asumido el rol de entrenador y es lo que te hace alejarte más la parte del jugador entonces creo que me llevó un tiempo bastante largo asumirlo pero ya hoy por hoy por suerte eso no lo no lo sufro porque antes era pasarla mal en distintos momentos cuando había partidos que uno realmente quería estar ahí ¿cuál es tu sueño como entrenador? bueno obviamente que que hoy es este este momento de Olimpia es cumplir el objetivo no se puede decir la palabra porque no pero van punteros si pasa lo que queremos que pase pero creo que es el deseo después de los 10 años que llevo como entrenador lograr ese sueño tan lindo para un entrenador pero que bueno creo que para un entrenador no solamente el éxito es lograr un campeonato creo que que para un entrenador también es es ayudar a a formar chicos a a potenciar los los equipos y que obviamente se ve reflejado lo que uno quiere la idea y compromiso con la con la institución el crecimiento a futuro de de jugadores que uno ha tenido en distintos equipos y y los ve lo ve creciendo y los ve que se han se han dado la posibilidad de que quizás lo que uno lo haya ayudado y aportado le haya dado esa esa posibilidad de de crecimiento y madurez creo que es un poco todo eso lo de lo de un entrenador no solamente te lleva que un entrenador es importante o es exitoso por ganar títulos ¿se pasó rápido tu carrera de jugador viste cuando miras para atrás decís uy que rápido pasó o no o fue llevó su tiempo tenés como hoy lo ves como que decís todo lo que pasó todo lo que viví que rápido se pasó y no haberlo vivido más lento porque cada momento era tan especial y tan movilizante que voy a decir a ver quiero volver a ese momento como como hubiese sido distinto pero bueno la vorágine del fútbol te lleva a eso vivir tantos años en un club como Boca que te demanda tanto que pasa así volando y la verdad que fue también increíble mi carrera en relación a todos los momentos que me tocó vivir en Boca como la selección como mis inicios en estudiantes creo que todo creo que yo me siento hoy por hoy hecho he hecho en todo sentido como jugador pero también como persona que es la educación que me dieron y me formaron tanto mis padres como cada uno de esos entrenadores que he tenido en mi carrera que lindo estamos hablando con Martín Palermo ahí a los a los pies de la selección los conociste los fuiste a ver te tocó un vestuario ir a saludar algo o no no te los cruzaste tan como siempre en lugares distintos no poco tuve la oportunidad de cuando antes de que empiece el mundial hicieron unos partidos amistosos en Miami y nada fue llevarlo a Gianluca que quería conocer a Messi y eso y se pudo sacar él una foto yo no pude llegar a estar en contacto con ellos con Lionel con Scaloni estuvo y con su cuerpo técnico pero bueno ahora vienen acá el jueves 14 de noviembre vienen a jugar acá contra Paraguay ahí metes 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 fotos metes vestuario metes todo y vamos a ver a ver si tenemos la posibilidad de acercarnos ahí al hotel y poder ir a a saludar vos fuiste compañero de Leo en la selección con Diego de técnico ¿quién te saca ese momento? eso no se va a repetir nunca más en la historia Bardín si hay algo que hoy me arrepiento es no haberlo podido aprovechar más a Lionel y fue más que nada de vergüenza de timidez de que él venía en el 2010 venía con su consagración en en Europa en Barcelona pero imagínate que viajábamos juntos en el colectivo a ir a los partidos y no la hablabas inicial y a mí cuando nos daban el día libre y nuestras familias vivían justo en un condominio juntos y venían los hermanos y nos íbamos en el auto con los hermanos y con él y yo hablaba más con los hermanos que con él y hoy quizá ese es un poco de lo que no haberlo aprovechado más no haber podido conocerlo un poco más pero bueno era mi timidez mi timidez mi respeto yo siempre desde desde la admiración a a a Lionel es lo que quizá me me faltó conocerlo más como lo como lo conocía a Diego como persona qué lindo qué lindo bueno un día un día quiero ver tu museo de camisetas debes tener buenas cosas entre las tuyas tus trofeos las que habrás intercambiado la verdad que debe estar bueno debe ser un cuarto grande ese sí no muy grande pero tendré alrededor de de todo lo que he juntado algunas 300 400 camisetas bueno no muy grande está bien y la mejor que tenés ¿cuál es la las mejores tres cuáles son la de Diego y cuál más la de Diego tengo la de Messi tengo la de Ronaldo Ronaldo el Brasilero el fenómeno que para mí son son las las tres más importantes después tengo de otra del Kun Agüero de Simeone de Izagi de Roberto Carlos bueno la de Moriente que cambié en la final en Japón la verdad que bien bien buen recuerdo por Europa pude cambiar en el torneo local en Argentina de todos los equipos un montón y bueno cuando cuando también jugábamos Libertadores con equipos de toda Sudamérica un montón también Martín agradecerte esta charla tenés ahí un almuerzo te mando un abrazo enorme sabés que acá te esperamos siempre para lo que sea y te queremos mucho así que bueno deseándote toda la suerte del mundo yo creo que sos muy querido inclusive yo vivo con alguien no tan son raros elogios de Jairo pero mi mujer que es muy fanática de River igual lo respeta mucho a Martín todos los hinchas le tienen como un cariño especial y bueno los hinchas de boca y los argentinos mucho más un beso grande Martín mucha suerte y a romperla y gracias por estos por estos minutos y nos vemos la próxima cuando se pueda dale dale Andy si estaba pendiente de esta charla hacía mucho que no no hablaba con ningún medio allá principalmente porque bueno a veces a no hacer nota y no poder hablar y no contar de un poco de mi momento de mi situación hoy actual pero bueno agradecerte un saludo ahí a toda la mesa y bueno el cariño como siempre no tenemos una relación de amistad pero siempre estamos en contacto y recordar de ese momento que compartimos juntos en esas vacaciones unas vacaciones que le cuento a Jairo que siempre para mí es una mejor la cuento mucho porque es muy buena y coincidí en un hotel en México sin hijos yo en ese momento estábamos con Flor ahí tirado y de repente un montón de gente se junta se está abogando un tipo no se está abogando un tipo se empieza a juntar la gente el salvavida el guardavida cuando llega ya alguien lo tenía en brazos y lo había sacado así era Martín Palermo no exacto lo tenía el chabón en brazos modo superhéroe lo saco modo superhéroe la gente sacándole fotos fue increíble yo tengo vacaciones con Palermo que él no sabe pero yo sé que él es Palermo en un hotel bodega de Cafayate yo hincha de River Fanático estoy de vacaciones entra Palermo me va a seguir hasta acá Palermo me hace goles en todos los clásicos y aparece Palermo basta Martín basta pero si un gran momento Martín te quiero mucho y está increíblemente esta nota se dio el cumpleaños de Diego todo es por algo así que un feliz cumpleaños a Diego donde quiera que esté un beso enorme para vos y para toda tu familia dale gracias Andy un saludo ahí a toda la mesa y feliz cumpleaños a Diego en donde esté que lo llevo en mi corazón un beso para todos un beso enorme Martín gracias a vos gracias a Gustavo a Ceci por ahí por la confianza por ayudarnos a meter esta nota Martín Palermo pasó por acá gracias crack ojalá que salga todo bien ahí con el equipo y pedíle a Messi la camiseta la foto todo eh al Divo a Scaloni dale no seas boludo superá la timidez porque después te vas a arrepentir un beso grande abrazo chau crack Martín Palermo pasó por acá realmente teníamos muchas ganas de charlar con él a propósito todo esto no era mi columna ya se fue Martín Palermo ya se fue Martín Palermo vos le dijiste a Martín Palermo no jugás no jugás ni 5 en la esquina te duele la rodilla no corres ni un rumor Jairo Jairo por Dios pero lo escuchó bárbaro lo que dijiste pataduras que se cansó de hacer goles a pesar de sus limitaciones nos vamos una tanda saludando a otros pataduras según Jairo un saludo a Batistuta un saludo a Crespo un saludo a Prato que tu ídolo Prato un saludo a otros pataduras como para el amor me tiro antes que venga la nota con la Raulito porque esto viene demasiado bostero Urbana Play 104.3 estamos conectados Urbana Play FM.com somos la radio que ves en todo el mundo ponele hilereta en mate o al café y disfruta esa dulzura que querés te encontrás con la dulzura y leret está en tu vida y te encontrás con la dulzura la 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 y leret con la del Santander todos los miércoles son super miércoles es el momento de aprovechar los super miércoles en las mejores marcas y shoppings del país y llevarte todo con hasta 30% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés pagando con QR a través de la app Santander con tu tarjeta Visa ¿qué esperás para tener la del Santander? para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten Santander.com.ar los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria ahí cuando te subís al auto mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre llama al 0800 10 222 2444 consulta con tu productora o productor asesor de seguros ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales provincia seguros una empresa del grupo provincia número de descripción 499 superintendencia de seguros de la nación 0800 666 8400 empezá el día combinando Nutella con todo lo que más te gusta combinala con tostadas con medialunas o con frutas y disfruta de desayunos increíbles porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad tus desayunos combinan con Nutella ¿sabías que con Skip puedes ahorrar hasta un 70% de energía en cada lavado? porque incluso lavando en agua fría su fórmula con bioenzimas te brinda máxima limpieza y cuidado solo Skip mantiene tu ropa como nueva por mucho más tiempo porcentaje determinado considerando ahorro de energía con lavado agua fría contra agua caliente conforme a información de manual oficial de las principales marcas de lavarropas Primavera en Rex las mejores ofertas y cuotas sin interés en pintura jardín y aire libre deportes y más vení a Rex Urbana Play 104.3 estamos en TikTok arroba Urbana Play FM ¿querés encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City paga menos por viajar disfruta la experiencia única de CFMoto potencia, estilo y precisión en cada curva CFMoto experience more together BBVA presenta al top, top, top del humor es así cambia mucho todo el cuerpo cambia el pelo no es que se te cae te sale por otro lado te sale por acá te sale por acá otra vuelta me salió un lunar con un pelo lacio hasta el codo le digo volvé volvé a la cabeza Moldavski se despiden últimas funciones entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo clientes BBVA 20% de reintegro invita a Valian cobertura médica vamos con Taraborelli Rentacar chango más sabemos de ofertas subite a on de Accion Energy siempre en Kentucky ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar dale hermano faltan 3 días para jugar y somos 4 ¿qué le pasa? no te descargues con tu equipo por lo que te vino de tarjeta mejor descargate la app de Pago Fácil y participá por 10 millones de pesos para pagar tus facturas Pago Fácil te conviene más bases y condiciones disponibles en pagofácil.com.ar barra descalgate la energía argentina es impresionante pero la de un grupo de amigas es inagotable ¿y si este fin de nos vamos a la costa? ¿y si en vez de la costa nos vamos a la montaña? ¿y si nos vamos al fin del mundo? ¿y si en vez? no, en el fin del mundo me parece bien en las estaciones de YPF te cargamos la energía que está a la altura de tu energía y la de tus amigos YPF Energía Argentina para vos fanático de los desafíos BetWarrior tiene todo lo que buscas apuestas deportivas y casino online en un solo lugar y al alcance de tu mano ahora sos el protagonista registrate y te acreditamos 10.000 pesos gratis para apostar y además obtené un bono de hasta 250% con tu primer depósito BetWarrior Entra Juga y Demostra Recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para la salud 0804444000 línea de orientación por juego problemático solo para mayores de 18 años pauta valida solo para PBA Reviví el show de Divididos en Flow La aplanadora del rock dio un recital impresionante en Argentinos Juniors y podés volver a verlo desde donde quieras cuando quieras Reviví Divididos solo en Flow Nos ves Nos escuchas cuando y donde quieras UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo La energía argentina es impresionante pero la energía de una familia es inagotable Yo lo llevo a la escuela Yo lo llevo a fútbol Yo lo llevo al cumple de Santi ¿Santi no era mañana? Ah sí pero hoy es el de Lucas Yo lo llevo al cumple de Lucas Hecho En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia YPF Energía Argentina Dale hermano faltan 3 días para jugar y somos 4 ¿Qué le pasa? No te descargues con tu equipo por lo que te vino de tarjeta Mejor descargate la app de Pago Fácil y participá por 10 millones de pesos para pagar tus facturas Pago Fácil te conviene más Bases y condiciones disponibles en pagofacil.com.ar barra descargate Te importa salir a trabajar y que la parada del metrobús esté en buenas condiciones a la ciudad también por eso aumentamos el control de la recolección de basura y de los operativos de limpieza intensiva en toda la ciudad Trabajamos a toda hora para que vivas en una ciudad más limpia Conoce más Conoce más sobre las nuevas medidas de limpieza en buenosaires.gov punto ar barra limpieza Buenos Aires Ciudad Vamos por más Volvamos a lo esencial A la leche fresca que llega del campo a tu casa en menos tiempo La del salle de la serenísima La que te nutre todos los días con cantidades de calcio proteínas y vitaminas a un valor que ningún otro alimento te puede ofrecer La leche fresca es esencial La leche fresca es la serenísima Esta semana con revista ARC Casas Paisaje Una edición especial con obras construidas entre médanos sierras o bosques brindando experiencias únicas entre la vida cotidiana y el medio natural Un número imperdible para disfrutar y viajar Ya está en tu kiosco Hay casa Hay freezer Hay helado helado Hay chocolate Hay mati Hay postre blog Hay casa Hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas Echas helado Exceso en azúcares Unasas totales Unasas saturadas Calorías Salió la nueva Rockstar Litro y medio Para compartir con los del laburo Entre chicana y chicana ¿Por qué no se toman un poquito de la Rockstar? Este ritmo no cortamos más Pasala, pasala y te liquidamos los pedidos en 10 minutos Nueva Rockstar Litro y medio Recargate con más energía Bebida en alcohólica con cafeína y taurina Suplementada con guaranés Exceso en azúcares Exceso en calorías Contiene cafeína Evitar en niños y niñas ¿Te gusta tomar mates con cuerpo y sabor? Tarabuy es tu manera Yo y Tarabuy El nuevo 102 Magnesio Aporte equilibrio para tu salud Favoreciendo procesos bioquímicos esenciales Nutrición celular que ayuda a la función cognitiva Favorece el descanso y el rendimiento muscular Nuevo 102 Magnesio Salud y equilibrio para tu cuerpo Para la sensibilidad dental existe Elmex Sensitive Professional que ayuda a prevenir la hipersensibilidad dental Su fórmula con tecnología avanzada y precisión suiza bloquea al instante las áreas dentales sensibles para una protección duradera Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional Consultale a tu dentista Disponible en las principales farmacias Protección duradera con el uso regular Para alivio inmediato aplique directamente en el diente sensible y masaje por un minuto según sea recomendado por su dentista Urbana Play 104.3 Urbana Play 104.3 Este es el ritmo que estabas esperando nosotros te lo damos y ahora estás bailando Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Junto a BBVA Gracias a BBVA que nos trae todas estas recomendaciones y nos ayuda a hacer nuestra economía cotidiana más fácil Bienvenida Paloma Boxer Hola, gracias chicos gracias por recibirme otro miércoles más Qué lindo tenerte acá Le estoy poniendo onda Muy colorida Gracias Me gusta tener Sí, sí, viste que cuando tiene Cuando uno está para abajo como De afuera tiene que ser todo maquillaje ropa Me atiré todo encima No, me puse un vestidito Pero bien vestida Gracias por recibirme Por favor, bienvenida querida Qué tienes para contarnos hoy Bueno, vengo a hablar un poco de nuestra educación de finanzas Vieron que la Argentina es un país hermoso Todos sabemos el mejor país del mundo El país con la mejor gente El glaciar Perito Moreno Las cataratas Pero también un poco Los cordobeses Bueno, discutible Al menos Desde la dictadura A esta parte Bajadita Se montó 40 segundos De sesión Ya se puso Toda la tradición Chicos, hoy estoy del orto Ya lo dije No me busquen Porque me van a encontrar No la busquen primero No nos vemos más gente Porque Escuchá Sofía se sentó a comentar Y después al ser 20 comentarios Y dijo Ah, yo no tengo más micrófono Nunca Se dio cuenta Que no tenía micrófono Alucinante No, me cancelaron Ahí está Ay, censura Te lo saqué Porque sabía que ibas a decir Una bestialidad Claro Bien, me cuidaste Sí Bueno, decías Palo No, decías El mejor país del mundo Pero también Al menos de la dictadura De esta parte No sé Si bien lo podemos discutir Medio que tenés Inflación Todo el tiempo Descontrolada Tenés crisis económicas Cada 5, 10, 2 años No importa Recesión Se complica a largo plazo Todo lo que sea El mundo de la planificación Se complica Comprar un departamento Se complica Todo es como un poco Más difícil Nuestro querido Usa leche A veces nos hace remar en él Digamos, ¿no? Además de meterle una cucharada Reposterito Por eso es que Si bien la educación financiera Es importante En todo el mundo Yo siento, creo Que en la Argentina Como un poquito más ¿No? Incluso más que en otros lugares Es importante que aprendamos Un poco de salud financiera Yo creo Hablé con gente de otros países O argentinos Viviendo en otros países Que cuentan que Hay algo de la educación financiera Que en otros lados Está dado por sentado Porque ponen Los pibes Ya cuando nacen Los padres Ponen un fondo Que va a ser para la universidad Por ejemplo En Estados Unidos En todas las películas No, lo pienso más O sea, en Estados Unidos Sí, pero en Estados Unidos Estarán todos endeudados Hasta el culo para estudiar Pero por ejemplo Me acuerdo Esto es un amigo Que se ha ido a laburar en Noruega Que obviamente son los ejemplos Que son extremos Que no tienen sentido Que son muy diferentes A nuestra realidad Pero algo de Todo pibe Cuando se independiza De los padres Tiene una cuenta bancaria Que ya está recontrafondeada Porque desde muy chiquitos Los padres le ponen Una guita ahí Que con interés compuesto Y todas las cosas Que vos fuiste explicando acá Entonces el pibe No es que tiene que aprender De educación financiera Porque está educado financieramente Desde que nació Tiene una cuenta a su nombre Con plata Que se está multiplicando Para cuando él tenga Desde que nació Ya sabe de largo plazo Ya sabe de inversión Ya sabe de interés Bueno es que Como la educación financiera No forma parte De la currícula escolar Digamos No es a lo que uno va Y te enseña en el jardín En el primario En el secundario Si bien para mí Estaría bueno que pase Muchas veces sucede eso Vos terminás mamando La educación financiera De tus viejos Yo hasta que me puse A estudiar profesionalmente Digamos para hacer esta columna Para laburar de esto Me dio que lo que sabía De guita Y de manejo de la guita Era porque me lo habían enseñado Mis papás Y muchas veces se piensa Que bueno ¿Qué es la educación financiera? Esa es una parte Una partecita minúscula La educación financiera La educación financiera Para empezar Es aprender a saber manejar tu dinero La educación financiera De mis viejos Fue todo lo que veas de guita Agarrar y agarrarlo fuerte Y quédatelo Todo el tiempo que puedas Agarrarlo todo el tiempo que puedas Hasta que no te quede otra que largarlo No sé si es tan fácil De enseñar O de buscar Un programa en un colegio Porque cada uno Tiene una economía Completamente diferente Y porque además La economía Cambia día a día Ni siquiera año a año Día a día ¿Cómo haces un programa? ¿De educación financiera? No Yo me acuerdo Tuve contabilidad Y que tiene que ver con Más con los balances Y ese tipo de cosas Pero no con mi economía Sabes lo que es un debe Y una verdia Sí, eso sí Tenés conceptos básicos Es que la gran mayoría de la gente No tiene esos conceptos básicos Y vos lo vas aprendiendo Al transcurrir de tu vida Muchas veces a los ponchazos O sea, mucha gente aprende A leer el resumen De la tarjeta de crédito Después de pagar varios meses El mínimo Y decir ¿De dónde salió esta deuda gigantesca? Claro, hermano Porque estuviste haciendo esto Igual a veces te hacen Un poco de trampa Te ponen el saldo total Como en el mismo tamaño Que el mínimo Entonces uno a veces Se come el viaje Que el mínimo es el total ¿No le pasó? Entre pagar este número gigante Y pagar este otro número chiquito Yo prefiero pagar el número chiquito A nadie le pasó Sofi, estás medio sola Pero es confuso Es verdad que es confuso En esa tenés razón Es difícil de entender ¿Cómo te conviene pagar? Según cuánta guita tengas Esto de leer un resumen Perder el miedo A hablar y a ocuparnos del dinero ¿Saben que siempre Cuando la gente me escribe En redes Lo que más me dicen Es que tienen miedo Invertir me da miedo Tener tarjeta de crédito Me da miedo Me ha llegado a decir Claro, porque conocés Mucha gente que se terminó mal ¿A vos te pasa? Sí Yo tuve un año Donde Bueno Noviazgo Con el cual me fui de viaje ¿El preso? No, no El apuñador de perro Me acuerdo que En ese año Yo era la única Sin mis ex Él tenía Tarjeta de crédito Y entonces pagué Todo el viaje de ahí Y después, claro Venían las cuotas Y él se atrasó un poco Me dijo Bancame Que yo, claro Bancame Yo tuve que pagar La tarjeta estaba a tu nombre Claro, mi tarjeta Y durante un año Claro, como se ha ido todo Tuve que financiar Todos los meses pagué Una cuota como si te dijera 7500 pesos Que era un montón de Era la mitad de mi sueldo Claro Y yo desde ahí No uso más tarjeta de crédito Ahora tampoco Porque me dan miedo No, no las tengo nunca encima Están guardadas en un cajón En mi casa Estás perdiendo dinero Y es una Acá lo hemos hablado mil veces Tarjeta Tarjeta es una excelente herramienta Mega útil Hay que saber usarla Pero no es tan difícil Hay que perder el miedo No, pero para autos O para delivery La está ahí Bien Uso eso Pero no mucho más No, no, no No me compro nada de vuelta De hecho, mira Un ejemplo Ayer arreglamos con unos amigos Para ir a una fiesta todos Entonces yo dije Tranquilos Yo saco las entradas Saqué dos entradas Con la de crédito Y ya todos me están mandando La plata de la entrada Ah, dos Se las rehiciste La pones a laburar Ahora Ellos no lo están escuchando En este momento Pero no saben que yo Ahora pongo a laburar esa plata Y estoy ganando Bien, bien Eso es buenísima Yo todavía no me transferiste Si yo no voy Bien Es que hay que ser más como Sophie Son 12 horas de cumbia Me mato acá mismo Yo te entiendo Es lógico O sea, los miedos No son porque somos sonsos Los miedos son porque O en experiencias nuestras Como nos acaba de compartir Ebe O en experiencias de otras personas Que pueden ser nuestros viejos Nuestros primos Nuestros amigos Hemos visto mucha gente Muy frustrada Y muy angustiada Por la economía ¿Y cuál es la primera reacción? Bueno, yo con esto No quiero saber nada Pum, lo salgo y me voy Claro En nuestra generación El corralito hizo mucho De ese laburo Porque fue como Entonces ahora hay mucha gente Que tiene miedo a que la plata Esté en el banco Claro Porque como Che, puede pasar de vuelta Lo de 2001 Claro, no Vos tenés que entender Bueno Los bancos O sea, la estructura Las normas financieras De la Argentina cambiaron Ya la confiscación de depósitos Ya no se presta Plata en dólares A gente que no cobra en dólares O sea, se fue blindando mucho La economía Para que esas cosas No vuelvan a pasar Pero bueno Hay que aprender Aprender a manejar tu dinero Aprender a ahorrar No es fácil ahorrar Che, es re contraintuitivo Yo sé que acá vengo Y digo, bueno No es fácil O sea, es casi como Hacer dieta, loco Yo quiero comerme Esa torta de chocolate O sea, busco el placer Porque soy ser humano Sí Estar en contra del placer Instantáneo Es re contraintuitivo Por eso tenemos que educarnos A nosotros mismos De por qué vale la plena El ahorro Sí, muchas veces sirve Ponerse un objetivo, ¿no? Sí, súper Como digo Quiero la torta de chocolate Pero quiero esto ¿Y qué quiero más en ese momento? No sé, si vos tenés un objetivo ¿Para qué ahorro? Claro ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué justifica? Claro, pero Perderme comprar esa campera Para caminar ahí atrás Pero son mecanismos Mucho más primitivos Yo siento que el cerebro Trata siempre de unir Los dos puntos Por el camino más corto Por la línea recta Entonces, como El cerebro que necesita Y sentir placer ¿Y cómo siente placer? Comprándose un coso Gastando ítem eso Que querés ahora Porque ahora querés No sé, una campera nueva Sí, quiero entrar a la farmacia Por un ibuprofeno Y salir con tres labiales rojos nuevos Pese a que tengo cinco en mi casa Y lo necesito El impacto de ese labial En tus vacaciones Que son dentro de diez meses Es larguísimo ese camino Qué sé yo Bueno, pero es como dices Sofi Como decís vos Hay que ponerse objetivos Hay que poder mirar en largo plazo No es fácil Así como además Lo mismo que en las dietas ¿Qué te dice un nutricionista? Un profesional de la salud piola Che, no hagas una dieta súper restrictiva No tiene sentido No dejes de comer harina Es una pelotudez Cambia tus hábitos Bueno, es lo mismo con la economía Cambia poco a poco tus hábitos Aprender a sortear las crisis Es algo clave Si vivimos en la Argentina Acá siempre que se sortea una crisis La ganamos Hoy es tarde Pero estrategias para escurear nuestro dinero Estirar lo más posible Estrategias para ir al supermercado Y gastar menos Que acá le dedicamos una columna entera Y un video que está subido a mis redes También a las de perros Planificada, chicos Igual, pero no es sano Todo lo que sabemos sobre eso No, no es sano Pero son estrategias de supervivencia Hay que saberlas Todo lo que sabemos sobre Cada día que hay que comprar Dónde, a qué hora Con qué medio de pago Es como no es sano, boludo O sea, te agota No, entiendo completamente lo que decís Estoy de acuerdo con vos Ojalá no lo tuviésemos que hacer No tengo por qué esperar Al lunes para cargar nafta Al martes para ir al supermercado Al miércoles para ir a comprar a la farmacia Y el jueves para ir a la farmacia No, no está bueno Y ojalá Pero estamos en esta Y hay que vivir Mientras tanto Así que hay que estirar la guita Lo más que se pueda No queda otra Planificar Hacer presupuestos Anotar gastos Pensar a futuro Pensar a futuro es el mes que viene También es las vacaciones También es mi jubilación en 30 años Upa, es un montón Me asusta Sí me asusta Es un montón Pero lo tengo que hacer, chicos Bueno, todo esto es la educación financiera Y todo esto la idea es que te dé salud financiera ¿Qué quiere decir? Que la plata no sea un problema Que la plata te angustie lo menos posible Que la plata sea un fin para la felicidad Sí, suena mega utópico Pero bueno, acercarnos lo más posible a ese objetivo Y para eso te voy a contarles Acá viene el momento chivo de la columna Chivo Vieron que esta columna La auspicia al BBVA Sí Que hace ya como dos años Nos acerca a toda esta educación financiera Bueno, lanzaron una plataforma En verdad la relanzaron Ya existía Y ahora vuelve a existir Súper completa Se llama Escuchen esto Es importante Se llama Edufin Es una educación financiera Edufin Y lo que tiene bueno Es que es una plataforma Que es online Es así En todos los cursos Que tenés tipo textos Tenés videos Tenés podcasts Audios para escuchar Que es 100% libre Y gratuito O sea, no tenés que pagar un peso No es exclusiva para clientes del banco O sea, quienes no sean clientes del BBVA Igual pueden entrar Y hacer todos estos cursos Y leer todos estos textos De educación financiera ATP Sí, es súper ATP Yo obviamente lo estuve rechusmeando Está bueno Porque es eso Es muy Tenés para si no sabes nada O si ya sabes algo Por ejemplo Y ya invertís Bueno, y querés aprender Un poco más de inversiones Lo tenés además organizado por secciones Tipo, hay una que es educación financiera Hay otra que es Focalizada para los emprendedores Hay otra que es como una especie De gloseario Diccionario ¿Viste? Todas esas palabras difíciles De las finanzas Que uno no entiende Bueno, te explica una por una Qué quiere decir Uy, eso me viene muy bien Está buena Y como es online Lo haces tranqui a tus ritmos De tu casa Empezás cuando querés Terminás cuando querés Puedes hacer la mitad Lo haces entero Empezás por la parte que más te gusta Digamos, es súper autodidacta Edufin se llama Ya se lanzó Se lanzó esta misma semana Está nuevita Así que nada Les recomiendo Si quieren esto Perderle al mío a la guita Evelyn, por ejemplo O ese tipo de cosas Bueno Que entran A la guita no le tienen miedo Si yo soy Una científica Que transformo la plata Le hago mierda Claro Como Jesús Agua en vino Vos plata en caca Hago mierda Hace desaparecerle Es una maga Debe como perfil Bueno chicos Edufin Ya saben Libre acceso Gratuito 100% No tienen que pagar un pesito Para todo el mundo Así que nada Vayan y aprendan Porque cuando uno sabe Entiende más Y cuando uno entiende más Toma mejores decisiones Gracias Palu BBVA te brinda soluciones Para cumplir con tus objetivos Y alcanzar tus expectativas De rentabilidad Tanto en pesos Como en dólares Conocé más entrando A BBVA.info Barra inversiones Guión del medio BBVA Y elegí la opción Que mejor va con vos Unimos el poder de la tecnología Los datos Y la experiencia Para mejorar y equilibrar Nuestras finanzas BBVA presentó Salud financiera Con Paloma Boxer Ideas personalizadas Para ahorrar Y llevar el control De tu dinero Te recordamos ingresar En BBVA.com A la sección De salud financiera Para que estés al tanto De cómo mejorar Tus finanzas BBVA Creando oportunidades La fotocopiadora Está por ahí Tené cuidado Porque las hojas Salen muy calientes Te podés quemar Te recomendamos también Que nombres Todas tus pertenencias Para que sigan siendo tuyas Te paso un dato Sí, ya lo sé Ese es el punto ciego De las cámaras Acá se puede dormir La siesta No era eso No, no No era eso ¿Sabés? No, no No era eso Lo que te quería decir Es que si pasás Tu sueldo BBVA Tenés un montón De beneficios Encima te dan Un premio de bienvenida Para que compres Lo que quieras Era eso nomás No, claro Estaba entre él Urbana Play 104.3 Estamos en Twitch Arroba Urbana Play FM Para vos Fanático de los desafíos BetWarrior Tiene todo lo que buscas Apuestas deportivas Y casino online En un solo lugar Y al alcance de tu mano Ahora sos el protagonista Registrate Y te acreditamos 10.000 pesos gratis Para apostar Y además obtené Un bono de hasta 250% Con tu primer depósito BetWarrior Entrá Jugá Y demostrá Recuerda que el juego Convulsivo es perjudicial Para la salud 0800-4444-4000 Línea de orientación Por juego problemático Solo para mayores de 18 años Pauta valida Solo para PBA Para el combo de tus mañanas El viaje al centro y vos Un combo de café con leche Más tres medialunas Con 20% de descuento A full con vos A full con vos YPF Full Conocé todas las promos En YPF Full.com Siempre que pensás En comprarte algo Hay una parte tuya Que duda Y otra Que solo quiere tenerlo Pero por suerte Llega Cyber Monday Y solo vas a pensar Ya fue Lo compro No te pierdas Cyber Monday Del 4 al 6 de noviembre Entra a CyberMonday.com.ar Ey, vos Con tanto trabajo en tu PYME No llegas a la sucursal Tranqui En Superviel más PYME Atendemos a tu empresa En horario extendido Por videollamada Estés donde estés Superviel Más human Más banking Más PYME Cartera comercial Otorgamiento de productos Sujetos a condiciones de contratación Y calificación crediticia Banco Superviel SR Reconquista 330K Más en www.superviel.com.ar Se viene el día Ahí cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos Mamá Las galletitas de Lía Son boritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y Hamlet por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Hay casa Hay freezer Hay helado dorado Hay chocolate Hay mati Hay postre blog Hay casa Hay freezer Y tus chocolates Y golosinas favoritas Echas helado Exceso de azúcares Grasas totales Grasas saturadas Calorías Somos Urbana Play 104.3 Y estamos en YouTube Suscríbete Activa las notificaciones Y recibí todas las novedades Urbana Play 104.3 Descubrí Green Sea Apart Hotel Pinamar La combinación perfecta De confort y calidez Amplios departamentos Y los mejores servicios Para vivir una experiencia única Recepción 24 horas Desayuno bufeta Hasta el mediodía Recreación Mucama Pileta Gimnasio Visita www.greensea.com.ar Manu Martínez Sigue presentando Su nuevo disco Día de verano Me siento a tu lado Me río 7 de noviembre Café Berlín Anticipadas en Livepass.com.ar Produce 300 Green Deco Todo en materiales Y revestimientos Para renovar Sin obra Fácil y rápido Con Green Deco Renovas Sin obra Tu hogar Me encantó ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar Hasta un 70% De energía En cada lavado? Porque incluso Lavando en agua fría Su fórmula Con bioenzimas Te brinda Máxima limpieza Y cuidado Solo Skip Mantiene tu ropa Como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro De energía Con lavado Agua fría Contra agua caliente Con forma información De manual oficial De las principales Marcas de lavarropas Mustang 60 aniversario Este jueves 31 A partir de las 20 Programa especial Conocer la historia Del auto icónico Que marcó Una nueva cultura En el mundo Andy Kuznetsov Junto a grandes invitados Vivís la experiencia Por Urbana Play 104.3 Radio oficial De tus mejores momentos Multiplataforma UrbanaPlay FM.com YouTube Twitch Y KZO Mustang 60 aniversario Un contenido producido Por Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Empezá el día Combinando Nutella Con todo lo que más te gusta Combinala con tostadas Con medialunas O con frutas Y disfruta De desayunos increíbles Porque Nutella Está hecha con avellanas Y cacao De la mejor calidad Tus desayunos Combinan con Nutella Baja dulce con avellanas Y cacao Exceso en azúcares Exceso en grasas totales Exceso en grasas saturadas Exceso en calorías En el ciudad tenés un carrusel de descuentos Para ahorrar y disfrutar Así que todos los días Podés escrolear entre supermercados Combustibles Gastronomía Farmacias Indumentarias Cines Upa Uy descuento en cines Listo Voy a ver una bien pochoclera Si vos también querés ahorrar todos los días Paga desde el celu Con tus tarjetas del ciudad Abrí tu cuenta gratis Y no te pierdas todos estos beneficios Entra al ciudad Vení al banco que te banca Para ver topes Días, vigencias Medio de pagos Comprecios adheridos Condiciones o limitaciones aplicables Y más información Consultá el banco Ciudad.com.ar Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Pasás horas con el celu Sabemos lo que es estar todo el día Pegado a la pantalla Estudiando, trabajando Simplemente disfrutando Por eso Llegó el TCL 50 Pro Next Paper 5G El celular que cuida tu vista La tecnología Next Paper de TCL Disminuye los reflejos lumínicos Y combate la luz azul Dañina de manera inteligente Su modo de lectura Blanco y negro Además de ahorrar batería Es ideal para estudiar O leer libros Con una pantalla que se ve Y siente tan suave Como el papel Conseguí tu TCL 50 Pro Next Paper 5G La revolución del papel Bueno Ebe Traje unos videos Uy boluda gracias Traje unos videos ¿De qué? Por traer unos videos Ah Gracias Lo vi en TikTok De un par de cosas Porque si no teníamos que ponernos a lograr nosotros La verdad que gracias Bueno tampoco Ustedes hombres Nunca Nunca tuvieron Ni tampoco van a tener Un periodo menstrual Ah Es que suena No sé Algún día la ciencia quizás No No va a pasar Lo que pasa es que no vamos a querer No porque Incluso si se puede Sí, sí, sí Justamente No les van a dar eso Y ahora a mí me daría curiosidad Depende Si vos te Si la ciencia hace que Vos te puedas embarazar Por lo menos viene con eso No sé si está tan bueno O calla un cambio genético Yo estoy ok así No sé si está tan bueno Yo creo que los varones ¿Para qué discuto con Harry? Sofía ¿Para qué? Lo verdadero es que tienen una línea de fiebre Y vieron que ya tipo están muertos Imagínate lo que sería un embarazo Yo creo que si un varón menstrua Se pega un tiro Para no sentir más el dolor De verdad te lo digo Es posible Hoy está Hoy hay alguien que está ¿Para qué te vas a pegar un tiro Si ya estás desangrado? No, no, no Ya con eso Es lo peor que te puede pasar Es raro porque Te lo digo en serio Es como Es verdad Nunca lo vamos a saber No lo podés Es difícil entenderlo Por más que vos lo entendés Sabés charlas Ahí hay cosas que viste Que no No sé A mí me gustaría probar un par de meses Y así tener la chance de victimizarme Y echarle la culpa de todo eso Me encantaría No te resistís No podrías venir a trabajar con el dolor Que es trabajar con eso Venía y diría Ay No me hablen hoy No, y ahí nos damos cuenta Que nosotros tenemos mucho más resistencia Tolerancia Tolerancia al dolor De cosas Pero no vengo a hablar de eso Como ustedes no tienen la experiencia En primera persona de lo que es Bien Traje un video De una piba Que dice Si la menstruación Fuera una persona Sería así A ver A ver ¿Qué onda conchuvita? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bueno, ahora todo mal ¿Qué onda? ¿Qué decís? ¿Tenés planes para hoy? Ah, mirá Los vas a cancelar todos ¿Qué vistes? ¿Qué pasa, boluda? ¿No estás contenta de verme? ¿No tenías miedo que no aparezca? Ah, que vas a tener miedo Si no coges nunca Joder, puta A ver ¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? Uh, cortito abajo ¿Qué pasa? ¿Te duele la panza? Ahí tenés otro Acá, por ahí tenés ¿Te duele la tetas? Ni siquiera tenés Pero te van a doler igual Escuchame Los planes de mañana Cancelalos todos Porque yo vengo Con todo Le meto unos masajitos En la espalda Crá, crá Uy, te rompí toda la espalda Lo siento mucho ¿Qué tenés para ti, amigo? Profeno ¡Oh! ¡Eso! Ya está, amiga Tira, mira Fondo blanco hago Lo que quieras ¿Qué tenés? ¿Qué es eso? Sí ¿Pon still forte? No, amiga Ya estoy curtidísima Te voy a con morfina la próxima Forra Sentirme asunto Te dolió así Vení para acá ¡Ay! ¿Te dolió esa también? Te juro que sí Lo siento mucho ¿Qué pasa, reina? No te asustes Por lo menos estoy acá Imaginate si estabas embarazada Un garronazo Qué lindo Que son todos, ¿no? ¿Estás caliente? ¿Qué te pasa? ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas? ¿Tenés ganas? Mmm, 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 mmm Si solo le mandas un mensajito Al chico ese que te gusta tanto ¿Por qué no le mandas nada? ¿A qué le vas a mandar un mensajito Si no te quiere ni ver? Seguramente No te quiere ver Entra en el perfil de Instagram A ver A ver, a ver, a ver Esa etiqueta ¡Uy! Qué lindo que es No te da bola Nunca te va a la bola Pero qué caliente Esto está en atrás Te juro por Dios Esto continúa Oh, querida No te diste cuenta Pero no, no, no Estaba por cortar Ahí está Si querés Si querés sacalo Es Es espectacular Es un acercamiento A lo que es el periodo menstrual femenino Lo más cercano Nunca había nadie Que lo represente tan bien ¿Tienes la piba? Muy buena Estaba, no sé La verdad que si te digo Te envío No, Agostina Agostina Mandarina Agostina Mandarina Ah, sí Me gusta No vi otros videos más que este Este se fue Se fue viral Después otro No sé si vieron Uh, amiga No hay más videos Después hay una Hay un video que también se hizo viral Es una piba Que está cantando Viste que después de un recital Vos seguís cantando Volvés cantando canciones No sé El otro día me pasó que fui a ver Amy Mernes Sí Y cuando salíamos Cuando se apaga la TV Eje Y todos los Íbamos cantando Después del show Una piba A mí me pasó el otro día Fui a ver a Slipknot Y volví a casa Sí, tal cual Ay, me hice la mierda Estimé para hacer eso El video que les voy a mostrar ahora Es de alguien que sale del recital de Juanes Cantando una canción Camisa negra Sí ¿Lo viste? No, no, no Ah, te juro Camisa negra Camisa negra Claro A Dios le pido No, es por ti Y es por ti Ese tema Viene cantando Pobre a todos ¿Cómo decís la palabra? Torturando al pibe con el que viene en el auto manejando Y en el auto de al lado Viene Juanes No No Escucha lo que pasa No, no, no Escucha lo que pasa No, no, no Juanes la ve bien No más que la ventanilla Escucha El amor y el corazón Está re en una la piel Vas a dar ese ronquito Y un ojo atardecer Ay, Juanes Juanes Juanes, por favor Juanes No sé si es de verdad Pero es muy bueno Sí, sí, sí No puedo creer No lo puedo creer Por favor Estás muy emocionado El concierto Tiene ganancia Tiene el show Ah, tiene el show Muy bueno La policía Claro, están saliendo del recital Ah, la acción de ella Cuando cae Aparte Primero se suma el chabón Que está cantando al lado Con un gajo Bueno, otro loquito Que sale del concierto Cantando lo mismo que yo Cantamos juntos Ponelo de vuelta Ponelo de vuelta Porque está muy bueno Lo que se ve Es la perspectiva Desde el auto de Juanes Con la ventanilla Porque se vienen riendo De como ella está cantando Espera, espera Cati, el vidrio polarizado Corazón Corazón Que tiene color Vas a dar ese ronquito Y el robo atardece Y ahí canta encima Es increíble Es espectacular Es muy lindo Me encanta porque Que haya sido ella Muy bueno Muy bueno Me encanta que haya sido ella Si querés bajarla El que haya sido ella La que lo encontró Porque siento que lo aprovechó De verdad Claro Ahora entendí Claro Salían de concierto Igual que lento Acá sale con la policía Cuando salís vos Ya está en el hotel durmiendo O el que está El cantante No se quedan un rato Y en bicicleta Juanes No Se van de acá Ranchando atrás Se van corriendo Cuando se prendieron las luces Ya está Hay un catering No Todo eso es previo No sé Porque me acuerdo Que cuando estuvimos En el show de Fito Se comió dentro Del estadio 1 de La Plata Había un catering ahí Hicieron una mesa larga Estuvo re lindo No sé Fito vive en la misma ciudad Fito O no La Plata Y este concierto Me parece que fue Por la tonada De ella No fue acá Realmente se van Los internacionales Se van La mierda Siempre Fito es Fito Tienen los autos Esperando atrás De escenario Capaz esto fue en Colombia No sé muy bien Dónde fue Como en La Palusa Están los autos Las camionetas ya Abiertas Entran Igual es cierto Si tocas en tus ciudades Es distinto Seguramente Si tocas en tus ciudades Es distinto Y quizás ranchas un poco Por lo menos Mucha gente Conoce ¿Qué más Evelin? Me gusta Próximo video Ustedes Ustedes han nacido Ustedes son porteños Sí Es correcto ¿Quién más es porteño acá? Yo nací en Palermo Nunca viví en Capital Federal Pero Naciste en Palermo Sí Pero viviste en Provincia Toda tu vida Te tiraron enseguida Te tiraron General Paz para allá Pero para la carta natal Cuenta uno de Capital Sí, cuenta Palermo Pero viviste en Provincia Sí, en Provincia Yo viví en Provincia Y lo tuyo más Provincia No, no Yo en el conurbano bonaerense No No, no, no Sí, sí, sí A mí me molesta Los que son de De allá Y vienen con nuestros impuestos A nuestros hospitales Yo pagué mi obra social Mi prepaga Como Sofía Es una prepaga De San Isidro No es una prepaga De nosotros ¿Cómo que es San Isidro? La prepaga tiene el sol Bueno, mi abuela Que también se crió en el oeste Y todas las abuelas Que vivieron en el oeste Tienen una devoción Las que tienen patios Por tener los jardines lindos Es por lo que yo sé Por mi experiencia personal Por mi abuela Y las abuelas de mis amigas Leon, vos Tu abuela También era fanática De su jardín ¿Hacía? Sí, exactamente Bueno, vos sabés lo que es ese cuidado Este es un video que retrata ¿Alguien nanos? Sí, por supuesto Siempre Si no hay un enano No es una abuela del oeste Perdón Del conurbano En general Porque también la gente del sur Disculpeme ¿Y falta alguien más? No, nadie más Listo Eso es el sur ¿Y el norte? No, no, no Eso es otra cosa Eso es otra cosa Ahora Este hombre Estaba de decirle a Pablo Lescano Que no Retrató muy bien Que venga Pablo Lescano Llámala a Pablo Lescano Llámala a Pablo Lescano Pablo Lescano No es de San Isidro No pasa nada Este muchacho retrata San Fernando Muy bien lo que pasa Con las abuelas Y madres del conurbano Que tienen patio Por favor Se te rompió el temor Plantero Cambiaste la óptica Del auto Plantero El nene creció Y ya no usa más pelela Plantero Tu cubierta no pasa La BTV Y la cambiaste Plantero Cambiaste la bacha Plantero Te sobró el tacho de pintura Plantero Muy bueno Se te rompió el termo Plantero Viene el verano Se terminó el invierno Sacaste la salamandra Plantero Es MacGyver esa abuela Se te rompió la pava Plantero ¿Todo es plantero? ¿Tienes la moto? ¿Y te quedó el casco? Mirá, mirá, mirá Plantero No El casco de la moto El albañil se olvidó El balde Plantero Todo es plantero Hermoso Hermoso Muy bueno Muy buena Pero había plantas de verdad Pero claro ¿Todo es así eso? Mi abuela sí Por supuesto Lo que es cacharrito Que sobraba Plantero Pero aparte No te das cuenta Y es una maceta Que forma parte De la rusticidad del jardín Por supuesto Es un concepto Es un concepto Y el último también Tiene que ver con una abuela ¿Para armote? ¿Tiene un pan de masa madre Con aceite de oliva? ¿Con eso? Plantero Plantero El último video Tiene que ver con una abuela Preguntando algunos conceptos Y me parece que está bueno Que los repasemos acá A ver si todos estamos al tanto Y también que compartamos Algunos que tengamos duda A ver lo que dice esta abuela Palabras Que no entiendo De los jóvenes Encontré Tres palabras Que no entiendo Pero ni hay Una es Pop Pop ¿Qué es? ¿Un estudio médico? La otra es Mewing Mewing A mí me parece tipo gato Mewing Ay, verdad Mewing Y la otra Es YP ¿Cómo? Con H Ay, no sé No se debe Seguramente Al querer que es una birra No H, Y, A, P Espero respuestas, ¿eh? Ay, le gusta Esto lo tejí yo Para una tacita Ay, mi amor Tiene una tacita con suéter La primera es Pop Que en realidad es POV ¿Sabemos qué es el POV? Sí, esa te la manejo ¿Qué es? Point of View Perfectamente ¿Qué significa? Como que está desde tu punto de vista O desde el punto de vista de algo La imagen Lo que ve la cosa Como la sección Lo que ve el otro Cuando te acercas, claro La otra es Mewing Mewing Nos lo explicó Ari Gergota acá El Mewing Lo había explicado Una de las cosas más pelotudas Que vi en mi vida No, mandíbula Hablar así No, era No, mandíbula Mandíbula Hacías un pasivo adentro de la boca Para que se te marque más Sí, sí, nos reino mucho Lo que hacemos en la foto De toda la vida Las personas que tenemos papadas Yo lo hago desde que existo ¿Pero cómo hay que hacer? No, pegás la lengua contra el paladar Aguantás la respiración Y eso te marca la mandíbula Eso es Mewing Y no podés hablar Porque estás haciendo toda esa Toda esa movida Claro Y la última es Hype Que yo entiendo por Hype De Hypear las cosas Que es como cuando tienen un subidón Infladas Por ejemplo Harry Desde que nosotras entramos al programa Está Hypeadísimo Sí, inflado Eso Es como una película De la que todos los influencers Están hablando Porque le pusieron plata Entonces se Hypea la película Exactamente De repente como Ay, debe ser buenísima esta película Fue que ver esta película La sustancia Que todavía no fuimos a verla Sí, a esa no le pusieron Quita a los influencers Entiendo que está buena Está buena Muchísimas gracias Muy bueno Muchas gracias Amigos y amigas Me gustó Me gustó mucho 12.41 ¿Vamos a hablar de River algo? Técnicamente o no, Sofía? Después de la tanda Me dicen Después de la tanda hablamos Dale UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Para vos, fanático de los desafíos BetWarrior tiene todo lo que buscas Apuestas deportivas y casino online En un solo lugar y al alcance de tu mano Ahora sos el protagonista Registrate y te acreditamos 10.000 pesos gratis para apostar Y además obtené un bono De hasta 250% Con tu primer depósito BetWarrior Entrá, jugá y demostrá Recuerda que el juego compulsivo Es perjudicial para la salud 0804444 Mil líneas de orientación Por juego problemático Solo para mayores de 18 años Pauta valida Solo para PBA ¿Sentís ese orgullo De tener una PyME Cada vez que hablas de ella? Entonces es el momento De venir con tu PyME a Santander Gestioná tus cobros y pagos Desde online banking Y accedé a la mejor financiación preaprobada Conocé más en Santander.com.ar Barra Empresas Santander Es el momento Disponible para cartera comercial Para más información y condiciones O limitaciones aplicables en la Argentina Consultá en Santander.com.ar Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. WIT 3050-0008454 Con domicilio en la avenida Juan de Garay 151 Cava No responden en exceso De su integración accionaria Para el combo de tus mañanas El viaje al centro y vos Un combo de café con leche Más tres medialunas Con 20% de descuento A full con vos A full con vos YPF Full Conocé todas las promos En YPFFull.com Siempre que pensás En comprarte algo Hay una parte tuya Que duda Y otra Que solo quiere tenerlo Pero por suerte Llega Cyber Monday Y solo vas a pensar Ya fue Lo compro No te pierdas Cyber Monday Del 4 al 6 de noviembre Entra a Cyber Monday.com.ar Un domingo Mi papá se quedó sin palabras Balbuceaba Se lo notaba confundido Y tenía la boca Del lado izquierdo caído Mi hermana pensó Que podía ser un accidente Cerebrovascular Y llamó a la ambulancia Al poco tiempo Ya estaba siendo atendido En un hospital preparado Para tratar un ACV Eso y que hayamos actuado rápido Le salvó la vida Ante un posible ACV Llamás de inmediato a emergencias Este es un mensaje De la campaña Actúa con velocidad De Beringer Ingelheim Primavera en Rex Las mejores ofertas y cuotas Sin interés En pintura Jardín y aire libre Deportes y más Vení a Rex Rex Salió la nueva Rockstar Litro y medio Para compartir con los del laburo Entre chicana y chicana Dale che Te sale menos que comprar Tres de medio Poniendo esta balaganza Pagala vos Que te gusta quedarte Con los vueltos Nueva Rockstar Litro y medio Ahorrate unos pesos De vida analcohólica Con cafeína y taurina Suplementada con guaranés Ince, exceso en azúcares Exceso en calorías Contiene cafeína Evitar en niños y niñas ¿Sabías que con Skip Puedes ahorrar Hasta un 70% de energía En cada lavado? Porque incluso lavando En agua fría Su fórmula con bioenzimas Te brinda máxima limpieza Y cuidado Solo Skip Mantiene tu ropa Como nueva Por mucho más tiempo Porcentaje determinado Considerando ahorro De energía con lavado Agua fría Contra agua caliente Con forma de información De manual oficial De las principales marcas De lavarropas Hay casa Hay freezer Hay helado Hay chocolinas Hay dulce de leche Hay helado Choco Torta Hay casa Hay freezer Y tus chocolates Y golosinas favoritas Echas helado Exceso en azúcares En grasas totales Grasas saturadas Todos sabemos lo rico Que es meter el pancito En la salsa Pero ¿Probaste a hacerlo Con las nuevas salsas Nord? Tienen la combinación Justa de buenos tomates Vegetales y especias Logrando ese sabor Único de lo casero Además Te rinden para improvisar Una buena ronda de pizzas O una noche de pastas No lo dudes La salsa Tiene que ser Nord Si es rico Es Nord Salsa base de tomates Libre de gluten En el ciudad Tenés un carrusel De descuentos Para ahorrar y disfrutar Así que todos los días Podés escrolear Entre supermercados Combustibles Gastronomía Farmacias Indumentarias Cines Upa ¿Oye descuento en cines? Listo Voy a ver una bien pochoclera Si vos también querés ahorrar Todos los días Paga desde el celu Con tus tarjetas del ciudad Abrí tu cuenta gratis Y no te pierdas Todos estos beneficios Entra al ciudad Vení al banco que te banca Para ver topes Días, vigencias Medio de pagos Comprecios adheridos Condiciones o limitaciones Aplicables Y más información Consulta el banco Ciudad.com.ar Reviví el show De divididos en flow La aplanadora del rock De un recital impresionante En Argentinos Juniors Y podés volver a verlo Desde donde quieras Cuando quieras Reviví Divididos Solo en flow Urbana Play 104.3 Urbana Play Fm.com Somos la radio que ves Duh Arriba las palmas De todas las personas Que están escuchando esta radio Hace más de 10 años Bienvenidos a todos los oyentes Nuevos Disfrutar de esta sección En la que Les recordaremos Que si ustedes participaron Por entradas Para ver a los palmeras Mañana No olviden que son Lillera Les tiene que confirmar No vengas sin confirmación Pabotes Porque no van a poder entrar Muchísimas de la gente Que ha querido venir a Presenciar el show espectacular Que van a venir a los palmeras Mañana al estudio de Urbana Play Pero si hablaste con nosotros Y nosotros no te dijimos Que está confirmado No vengas Hasta que nos recibas confirmación ¿Te gustó Claudio? Bien era eso Bien Perfecto Mañana entonces tenemos el show Acá en la terraza De los palmeras Viene un montón de gente Aparentemente Para entender Si mandé mensaje Solo con eso vengo No 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 Te tienen que decir Está confirmada tu presencia En el show Si no Te lo repito otra vez ¿Entendiste el conductor Que te dijo que No entendiste? ¿Qué? ¿Cómo? Es como el consentimiento Si no te dijeron que sí Si no te dijeron No Igual Si no te dijeron nada No es sí La que te tiene que decir Que sí es Sol y Yera Esto es importante Porque ya veo Que llamas a cualquier otra persona Y te dice Sí, anda Claro Como le pregunto a un amigo Voy, sí, anda No Si Juan Ferrari me dice que sí Ponele No, no, no No le haces caso No, porque te vas a caer a la puerta Te vas a morir de calor Encima hay paro de boda O sea, no vengas Y aparte No hay sombra en la puerta Eso es un problema Debería haber una sombrita acá Hay gente que dice Con la eliminación de River Con la eliminación de la Copa Libertadores de América Era semifinales Partido de vuelta En la ida Había ganado Atlético Mineiro 3 a 0 Una serie que La verdad tuvo un resultado muy adverso En la ida Creo que ahí es donde River Lo pierde sobre todo Porque no venía teniendo Un funcionamiento tal Como para poder dar vuelta Un 3 a 0 Le viene costando a River Hacer goles Esa parte La parte goleadora Y me parece que ayer Se presentó un partido En el que River Tenía que hacer un encuentro perfecto No lo hizo Porque le faltó el gol Si bien Generó algunas situaciones Estuvo la tenencia de la pelota Durante todo el partido Sí Pero Sin generar situaciones De muchísimo peligro Fueron más que nada Centros al área Hubo algunas Sí, hubo algunas Hubo algunas Sobre todo en el segundo tiempo En el segundo tiempo Cuando entraron Echeverry Mastantuno Me parece que River Ahí se puso todavía más picante También Mineiro tuvo la suya Tuvo una pelota Que vio en el travesaño Sí Pero el mano a mano Que le saca a Berson Echeverry Era un golazo Sí, sí Era un lindo gol Que bueno La realidad también Era un posible 1 a 0 Claro En un partido Que ya no le quedaba Tanto tiempo La cuestión Es que River Quedó eliminado En la Copa Libertadores de América Una Despedida dolorosa Sobre todo Porque Como lo dijo Gallardo Un gran incentivo Era jugar La final de la Copa Libertadores de América En su propio estadio En el Monumental ¿Qué sentís que le pasa a Borja? Que pasó de ser tipo El goleador En todos los partidos mojaba Era una cosa temible Agarrar la pelota Y ya era Que llegó Gallardo Le está costando un poco más Yo creo que los delanteros Tienen rachas Lamentablemente Y que Borja no es el único Responsable De que River No pueda convertir No, no Obvio que no Lo digo porque es algo raro El chabón venía De mojar siempre Y vaya a ser un peligro Venía a ser el mejor jugador Del campeonato de River Y bueno La realidad es que Esta es una racha Que está complicando A River Y que ahora tiene El desafío De clasificar a la próxima Libertadores de América Le quedan 24 puntos En el juego Solo le queda El campeonato De la liga local Porque quedó eliminado De la Copa Argentina Entonces su única Posibilidad para clasificar A la próxima Libertadores Es, bueno Que Vélez sea la campeón Es una gran chance Porque está dependiendo De esa tabla general En donde hoy No está en la mejor ubicación De hecho esté quedando afuera Salvo que Vélez sea la campeón Y le pase ese lugar Pero bueno Queda el resto del campeonato Para poder ubicarse En una zona Que le entregue Esa clasificación Y ese va a ser El principal objetivo Del equipo de Marcelo Gallardo Amigos y amigas Vamos llegando Al final del programa Porque después Todo pasa Sale directamente Desde el exterior Así que Harry te diría Que comimos Sí, nosotros primero que nada Desayunamos Desayunamos Sí, muy bien Unas palabras de admiración Y de placer La verdad Para Borja Borja Arroba Borja Café Ahí encuentran todas sus sucursales Entre ellas en Valencia No hablamos de Es tremendo lo de Valencia De las ciudades en Valencia Espero que el local de Borja Este bien No sé Con José Bianco Lo vamos a ver Sí, por supuesto Pero sí, por supuesto Acá Las tostadas Los alfajores Los budines El café Por supuesto De Borja Una cosa espectacular Y también comimos Gracias a lo de Jesús Lo de Jesús Delivery Bien Que es un lugar magnífico Que lleva comida casera Derecho a tu casa Que está en Palermo Belgrano, Caballito Y Barrio Norte Si querés pedir delivery En lo de Jesús Es muy fácil Entrás al Instagram Arroba Lo de Jesús Delivery Y ahí tenés toda la info Y después agradecemos a Sushi Que nos acompaña Con el sabor de la innovación Sushiclub.com.ar O arroba Sushiclub Y un bajo Ar para vivir Las experiencias Sushiclub Reinventando el Sushi Amigos y amigas Fue un hermoso programa Muchas gracias Gracias a todos por venir Y todo pasa Sale Desde la primera casa De Maradona En Paternal Me confundo Especial maradoniano En Devoto En Devoto Gracias Chao Hasta mañana Urbana Play 104.3